La oración dorada del oro. Dinero y abundancia. Señor de la bondad, eres mi fuente de vida, de abundancia, de riqueza. Eres la mano dadora que me da el pan de cada día, que me sustenta, que me otorga lo que necesito. Por este motivo, acudo y me inclino ante ti, mi figura redentora. Tengo la confianza de que tú no quieres que nada me falte, ni material ni espiritual. Por eso te imploro que veas mi necesidad de dinero y que al acabar esta oración, yo tenga la capacidad de generar y tener todo el dinero que necesito. Necesito levantar cabeza. Necesito salir de este pozo de deudas. Poder dar una vida digna a mi familia. Poder darles un futuro prometedor. Acabar con las lágrimas por el faltante. Acabar las discusiones. Necesito que el dinero alcance para cubrir más que solo las necesidades básicas. Señor, te pido también un corazón sencillo para que nada modifique mi humildad. Señor, pon en mi camino gente a la cual asistir y poder así cumplir con tu mandato de caridad, de asistencia al prójimo. Quiero dibujar en los rostros sonrisas y trabajar en representación tuya. Amado Cristo, tengo la fe de que esta oración me hará poseedor del billete dorado, de la llave que abre la puerta al oro, a la plata, a la riqueza, y que ésta pasa a ser parte de mi vida. Me declaro en abundancia. Gracias, Señor, porque siento que me escuchas. Declaro que las deudas se cancelarán, que no llegarán más intimaciones, ni gente vendrá a golpear a mi puerta para reclamar pagos. Declaro que el dinero ya no es un problema, no es motivo de penas, amarguras ni angustias. Declaro que la oración del billete dorado del dinero, del oro y de la prosperidad, trae abundancia y sobrante. Declaro que la llave que abre las puertas de la fortuna, la tengo en mi bolsillo y voy a usarla con responsabilidad. Te imploro, Señor, que el dinero no me maree ni me convierta en un ser pretencioso. Mantén mis pies sobre la tierra y mantiene mi mente enfocada en mis necesidades. Te prometo que nunca miraré hacia otro lado, ante la miseria ajena. Hazme firme ante mis pasiones, no dejes que la avaricia o mis caprichos me cambien el alma. Quiero que mi espíritu esté cerca del tuyo. Prometo no malgastar ni un centavo, no derrochar en bienes innecesarios, ni en gastos, porque sí. Adorado Dios eterno, hoy quiero agradecerte porque me has brindado siempre tu amor, me has consolado en mis tristezas y me has sostenido en mis peores momentos. Gracias, porque sin tu compañía no hubiera nunca podido salir de mis problemas. Gracias, porque llenas mi vida por doquier de bendiciones, algunas tan sencillas que a veces cometo el error de no valorarlas. Hoy quiero decirte gracias por todo y prometo valorar tus obras. Prometo también intentar no ofenderte. No quiero insultarte con mis acciones, palabras o pensamientos. Señor, baña de riqueza a todo aquel que precise un milagro financiero y económico. Ilumínanos y guíanos por los senderos de verdad y justicia, y que se cumpla tu voluntad, que es perfecta. Y nos lleva a la buena vida. No dejes que a pesar de los faltantes se acabe mi fe. De lo contrario, que ante cada problema arda más y tenga cada día más necesidad de ti. Que tu misericordia y tu compasión nunca me falten y que de todo lo que haga te sientas orgulloso. Que no te arrepientas de darme el dinero que pido. Señor, el billete dorado, la llave de la riqueza, está en mi bolsillo. Voy a cuidarla y a usarla cuando la necesite. Gracias, Señor, por tener piedad, por sembrar semillas de dinero en mi cartera, en mis cuentas bancarias. Dame sabiduría para sacarle el mejor provecho. Gracias, Padre, por una nueva oportunidad cada día. Pongo en tus manos todo lo que tengo y todo lo que soy. Protégenos de todo mal. Gracias por tu gran amor y por toda tu gloria. Amén. Gracias por escucharnos. Si te gustó, por favor, dale me gusta. Suscríbete a nuestro canal y serás parte de nuestra comunidad de mensajeros. También haz clic en la campanita. De esta manera recibirás nuestras oraciones a diario. Puedes compartirla por WhatsApp u otras redes sociales a tus familiares u amigos para que les sean de ayuda también a ellos. Y no olvides dejar tu petición en los comentarios para que esta oración sea más efectiva. Dios te bendiga. Esto fue Mensaje Sagrado Sagrado Gracias.